Sí, nuevamente estamos aquí cumpliendo con nuestras responsabilidades como legisladores, tanto Cámara como Senado. Hoy tuvimos visita los dos parques de bomba, tanto en Cuamo como aquí en la ciudad de la eterna primavera y bonito, junto a los compañeros Estrella Martínez, Orlando Aponte y nuestra senadora Gretchen Howe, viendo las necesidades tanto de los residentes vecinos de la estación como los bomberos, distintas necesidades que existen en los parques de bomba de nuestro país. Acuérdense que esto es un cuerpo de seguridad y tenemos que seguir dándole, impulsando para resolver todas las necesidades que puedan tener las estaciones de bombeo después del huracán, que todavía, como todo el mundo sabe, no han comenzado las obras de recuperación y tenemos que darle para adelante y seguir impulsando todos estos proyectos que están pendientes en nuestra área. Gracias, compañero Luis Hernán Mitortiz, presidente de esta comisión, por atender una solicitud de esta servidora, representante de este distrito, donde hemos dialogado la necesidad que hay de estar evaluando las estaciones y viendo de qué manera, como parte de esta comisión, ser un instrumento para poder ayudar a estos servidores públicos, al igual que las comunidades en general. Estamos atendiendo estas peticiones y por eso hoy nos encontramos tanto en Cuamo, en las horas de la mañana y ahora en horas de la tarde, estamos atendiendo la estación de aquí, de Aibonito. Agradecemos a los bomberos y a todo el personal que se dio cita y pudo hacer estas inspecciones por permitirnos poder ser esa mano amiga para poder ayudar en este proceso. Es para mí un privilegio poder tener este equipo de trabajo que compone lo que es el distrito de Guayama, tanto la compañera Estrella, el compañero Luis Ortiz y la senadora Gretchen Hau por su compromiso con no solamente el ente de seguridad y los bomberos de nuestro distrito, sino también con las comunidades aledañas porque queremos ser entes y facilitadores para solucionar cualquier situación que impidan que tengan un lugar donde puedan desempeñarse adecuadamente en su lugar de empleo y que las comunidades también puedan ser impactadas positivamente con la presencia de estas estaciones de bomberos. Así que donde quiera que me citen o requiera nuestro apoyo y vamos a estar colaborando con los compañeros del distrito. Muchas gracias señor presidente por la invitación, gracias también a la compañera Estrella Martínez que es la gestora de esta visita y al compañero Ando Ponte por haber dicho presente como nos destaca, trabajamos en equipo y hay que conocer de primera mano las necesidades tanto de este tipo de estación como de la comunidad. Agradecida por la oportunidad de trabajar por ustedes y con ustedes siempre, pero sobre todo para trabajar por los 15 municipios que compone el distrito sanatorial de Guayama. Es un privilegio, es un honor siempre unir ese esfuerzo y aquí estaré para servirles. Para finalizar quiero agradecer al comisionado de bomberos Concepción y al jefe comandante del área sur Cordero por habernos acompañado en estas dos estaciones junto a todo el personal de bomberos tanto en Cuamo como aquí en Aybonito por recibirnos.